Ese es el que hay Mira, quítale, quítale, quítale la cosa esa, quítasela No, 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 no lo quitan No lo puedo mirar Ah, ese es el mal padre Ese es, mira, mira donde le dieron los manos Mira, ya el man ya está para acá Mira como le meten los manos Ah, oh, qué tipo tan atendido Pero no, 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 no Ay, que Seu va con los manos Seu va a perseguir los manos Perro, carajo Mira, mira donde tumbó el man El perro salió para allá Ese Seu la cagaba Seu sintió el viaje Seu sintió el viaje, mira como salió Ah, el redón, claro, el más se redó Y si el más se cagó, el más se cagó Los van a, los van a que atracaron Por lo menos una situación de peligro Ellos en los niños Sí ¿Refas No No Tot Un minis, un minis, un minis, un minis